Hola, mi nombre es Natalia Ríos Zapata, directora de matrículas del Politécnico Gran Colombiano Regional Antioquia. Estamos a punto de comenzar nuestra segunda versión de Politán, un evento donde comprometidos con el desarrollo del país, traemos empresarios y grandes emprendedores a que nos cuenten sus historias, a que nuestros aspirantes conozcan las ofertas y la posibilidad de emprender y de crecer en este país. Estamos a punto de comenzar y queremos que disfruten de este gran evento. Conozcan nuestra oferta en el Politécnico Gran Colombiano, pregrados y posgrados en modalidad virtual y presencial. Hola a todos, soy Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, y hoy vivimos una sesión de Politank, donde compartimos nuestras experiencias como empresarios, como líderes de empresas que hoy son importantes para nuestro país y para nuestras industrias, y sobre todo, cómo la formación académica contribuye para que hoy podamos liderar estas empresas y las estrategias. Estén muy conectados con el contenido y los invito a revivir todo lo que pasó aquí en Politank. Hola, soy José Betancur, cofundador de Vector Foods. Nosotros somos los dueños de Monterrojo y Guau, las marcas de snacks premium y saludables. En esta edición de Politank les conté un poquito de nuestras experiencias más duras en el camino del emprendedor. También les di algunos consejos para ustedes y los que quieran emprender. También les conté el reto más duro por el que hemos estado pasando, que de hecho en este momento es un proyecto que estamos ejecutando en la empresa, que se llama Depimia Gigantes, donde nos queremos convertir en una empresa que pase de vender 30 mil millones de pesos a 100 mil millones de pesos.